Virgo, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Bueno Virgo, esta semana vas a estar un poco nervioso. Generalmente eres amable, no te gustan los problemas, pero digamos que esta semana, tomando en cuenta que tú eres de los inteligentes del Zodíaco, te va a estar molestando la gente lenta, esas personas a las que les tienes que repetir las cosas dos, tres, cuatro veces y de todos modos pareciera que no te entendieron aquí. Te recomiendo mucha tolerancia esta semana porque puedes perder algunas relaciones, tanto personales como laborales. De la familia ni hablamos porque ahí sí puedes tener algunos problemas. Porque te contestan y algo que comienza como una plática inocente puede terminar en pleito. Así que mucha tolerancia esta semana. Eso no es tu culpa, por ahí va a andar Plutón dándoles un poquito de guerra a los Virgo, pero nada que nuestros inteligentes Virgos no puedan controlar. Por otro lado, vas a estar detectando las mentiras, pero sea un kilómetro de distancia. A ti eso de la mentira te pone de muy mal humor. No la mentira en sí, porque Virgo entiende que en ocasiones hay mentiras que no dañan a nadie y por lo tanto no le importan. Pero con familia y amigos el hecho de que les mientan lo consideran una falta de confianza y eso pues ustedes lo consideran muy injusto. Aquí Virgo te recuerdo que todos tenemos cosas que de repente no queremos que sepan. Personas que muchas veces son muy cercanas a nosotros, pero que si nosotros consideramos que a lo mejor la persona se va a preocupar, se va a enojar. No sé, que puede causarle alguna incomodidad de alguna manera o bien si se va a enojar al grado de tener una fuerte discusión, la gente mejor prefiere callarse. Toma esto en cuenta esta semana y en lugar de enojarte pregunta ¿por qué no me dijiste? Tú sabes que te hubiera ayudado, te hubiera apoyado, etcétera, etcétera, etcétera. Virgo sabe ser amigo, Virgo sabe ser comprensivo. Y sobre todo, Virgo se sabe comunicar. Así que por favor, Virgo, nada de discusiones porque me mentiste, me engañaste esta semana y mejor lo platicamos. Pero bueno, en el amor para los casados, mis angelitos. Ay, pilluelos, esta semana ustedes van a traer un brillito bien especial, van a estar más sensuales, más lindos, se van a ver y se van a sentir muy bien. Esto lo malo es que me les va a traer algunas miradas a la mayoría de los Virgo y aquí pueden surgir algunas tentaciones. Cuidadito, Virgo, que no sea una aventura lo que te cause problemas en casa esta semana. Yo sé que en ocasiones, pues, son otras personas las que les insisten y luego, pues, ustedes, tan amables, tan accesibles, pero no pueden decir que no. Y tomando en cuenta que su pareja, pues, ya a veces no me les hace caso, pues, ¿por qué no echarse una canita al aire? Después de todo, se engaña con el cuerpo o no con el corazón, ¿verdad, Virgo? Pues, no, mucho cuidado los Virgos que estén pensando en salir de las rutinas, saliendo con alguien más o, no sé, invitando a alguien a tomarse un cafecito o comenzar a mandarse mensajitos por WhatsApp, por correo, porque saben que me los van a sorprender. Y esto me los puede llevar esta semana no solamente a pleitos, a rupturas. Así que los casados, cuidadito, si algo no anda bien en la relación, lo platicamos, pero nada de andar viendo a otras personas. Los Virgos que se portan bien van a tener una semana bastante agradable, pero cuidado con los caprichitos porque la pareja no va a estar dispuesta con placeros. Y bueno, los solteros, ustedes también van a tener una semana grandiosa, como ya lo dije, va a traer un brillo muy especial, se van a ver y se van a sentir hermosos, esto es bueno. Pero cuidadito con los espejismos, que no todo lo que caiga en sus redes esta semana es bueno para ustedes. A manera de consejos, si ya encontraron al motivo de sus pasiones y de sus alegrías, asegúrense de que la persona realmente sea una persona libre, que no me les va a generar problemas de ningún tipo, para que se eviten desilusiones. Recuerden que no todo lo que brille es oro, mis angelitos. Esta sin duda es muy buena semana para que se enamoren, pero que eso sea de la persona correcta. Y bueno, los virgos que tienen pareja en este momento y están preguntándose si ya será el momento de dar el gran paso, adelante que esta semana los amores para virgo van a estar muy bendecidos. Y bueno, en el tema del dinero, aquí puede haber algunas discusiones, sobre todo con la familia, porque me les digan que son tacaños, que no quieren contribuir con el gasto de la familia, que ustedes quieren que todo sea para ustedes y nunca le quieren dar nada a nadie. Aquí, mis ángeles, más que discusión, les sugiero platicar con la familia acerca de lo importante que es ahorrar algo de dinero. Si bien es cierto que hay obligaciones que Virgo tiene que cubrir, sobre todo cuando viven en familia o viven en pareja, si llegan las facturas, lógicamente, pues hay que contribuir, porque también nosotros disfrutamos de los servicios. Pero el hecho de que quede un dinerito extra, pues no necesariamente quiere decir que se lo puedan terminar en cena o en ropa o en cualquier otra cosa. Aquí yo te sugiero, Virgo, que platiques con la familia o con tu pareja acerca de que el dinero ahorrado es mejor que un dinero gastado en cosas que no se necesitan o no se van a utilizar. Así que tómate con filosofía eso de que eres tacaño, pero por el otro lado, no te dejes hechizar por las cosas que vayan y te ofrezcan a tu trabajo con mira, lo compras ahora y me lo pagas en un mes o tal vez en dos, mira qué lindo es, porque esto sí que te puede causar problemas, las tentaciones de comprar cositas van a estar a la orden del día y la sugerencia de la abuela, pues es que hay que guardar el dinerito, que eso que sientes tú para decirle a la familia sea lo mismo que apliques a ti mismo. En cuestión de riesgos no es una buena semana, si quieres invertir o si quieres comprar alguna cosa a plazos no es una buena semana. Y pues bueno, ya les decía yo en el horóscopo del 2022 que no es un buen año para adquirir deuda, así que si vas a comprar algo que sea de contado y cosas que sean absolutamente necesarias. En cuestión de salud, esta no vas a tener de qué quejarte esta semana, sin embargo, las preocupaciones, el nerviosismo, el mal humor que pudieran causarte algunas personas esta semana puede llevarte a no dormir bien por las noches y esto tú y yo sabemos que se traduce a que estés bastante irritable. Trata de mentalizarte a que una vez que llegas a tu casa el trabajo se queda en el trabajo y ya en casita un bañito caliente, un tecito de tila, de azares, de lo que tú quieras, a la camita con una pijama limpia, decidido o decidida a no tener discusiones. Una persona que duerme bien, una persona que come a sus horas, anda de muy buen humor. Así que esta semana el sueño es una de las cosas que debes de cuidar más si quieres gozar de una buena salud. Y bueno, en el trabajo. Puede haber algunas oportunidades importantes esta semana que te inviten a hacer algo nuevo, ya sea pues al par de tu trabajo, en tus ratos libres o bien que te ofrezcan un trabajo diferente. Aquí lo que siempre les recomiendo yo, hay que medir bien nuestros riesgos, sobre todo si dependemos de nuestro trabajo para alimentar a nuestra familia. Mis angelitos, bien listos esta semana. Como te acabo de decir, no todo lo que brilla es oro. Así que si tienes nuevas oportunidades de trabajo, hay que analizar muy bien si ese nuevo trabajo te ofrece un poquito más de lo que tienes en la actualidad. Y no te me arriesgues. Recuerda que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Los riesgos esta semana definitivamente digamos que no es bueno correrlos. Ciertamente vas a estar un poquito nervioso, puedes tener algunos problemas con compañeros o compañeras de trabajo, pero nada que Virgo no sepa manejar, porque Virgo cuando quiere es muy diplomático. Pero si se trata de cambiar de empleo o de tomar alguna oportunidad, sí asegúrate de que estás haciendo lo correcto, de que el cambio es para mejorar y olvidémonos de los riesgos. Más vale pájaro el mano que ver un ciento volando, así es de que ojo. Y a cuidar el nerviosismo, porque esto sí que te puede ocasionar algunos problemas, como te dije, no solo en casa, también en el trabajo, bien atento. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, pues vas a estar detectando las mentiras, como ya te dije, y puede ser que salgas mal con más de alguien de tu familia o de tus amigos. Esto si te pones el trajecito de juez implacable. Pero si te pones el de la comprensión, aquí es muy probable que te des cuenta que no se te quiso preocupar, o tal vez que te quisieron ahorrar un mal rato. Tómate las cosas con filosofía esta semana y no permitas que tonterías te echen a perder la semana. Pero bueno, mis angelitos, disfruten su semana. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben, si les gustó el video, regálenme un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, hombre, les va a gustar este canal. Y si quieren ayudar a la abuela, es tan sencillo como que compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, mil gracias por su tiempo.